La música estaba buena, sentí ganas de bailar Como no tenía pareja, tendido me fui a buscar Estaba una morenota, que más yo podía pedir Le dije bailas conmigo, por suerte dijo que sí Cuando entramos a la pista, algo raro noté yo Había un chicle en el piso y en el zapato se me pegó Había un chicle en el piso y en el zapato se me pegó El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió Quise lucirme bailando y el paso no me salió Bailando, la cumbia, sabrosa La chica me dice entonces si acaso se siente mal Por mi no tenga cuidado, mejor me voy a sentar La suerte que a veces tengo, esa noche me fallo Y por causa de ese chicle la morenota se me aguito Y por causa de ese chicle la morenota se me aguito Y el chicle se me pego, el chicle se me pego Quise lucirme bailando y el paso no me salio Y el chicle se me pego, el chicle se me pego Quise lucirme bailando y el paso no me salio Oh mija, no te aguites, mejor vamos a bailar la cumbia con los reyes El chicle se me pego, el chicle se me pego Quise lucirme bailando y el paso no me salio El chicle se me pego, el chicle se me pego Quise lucirme bailando y el paso no me salio Y el chicle se me pego, el chicle se me pego A bailar, nos vamos Los reyes Lle del Chicle se me pego, el chicle se me pego, el chicle se me pego No te aguites, mejor vamos a bailar la cumbia bailando y el paso no me salio No te aguites, mejor vamos a bailar la cumbia bailando y el paso no me salio